¿Por qué tienes pensado tirar? ¿Ganju o Xiao? Prefiero a Xiao. Bastante. Ganju sé que es como el mejor DPS que existe, pero para Ganju además tendría que tirar por su arco. Así que prefiero Constelación 1 de Xiao, que cambia bastante Xiao con esa Constelación. ¿Qué dice usted, Paimon? Bueno, tenemos muchas cosas que hacer porque llevo días sin jugar, ¿vale? Llevo tantos días sin jugar que aquí estamos aún en el día 6. ¡Madre mía! No me va a dar ni para pillar esto. ¡Dos días! Como fallo un día me quedo... Ah, bueno, es resina. A tomar por culo la resina. Tampoco la necesito. A ver, ¿qué cosas hay por aquí? Se ha reseteado esto para variar. Tenemos el evento de Albedo. ¿Y esto qué es? Es el perro guerrero. ¿Y aquí cuántos días me faltan? ¡Cinco días! Vamos a tener que hacer esto, gente. Vamos a tener que hacer esto. A ver... ¡Uh! Están todas ya. Estas son las carreras. Vamos a hacer primero las carreras, gente. Lo bueno de este evento es que hay poco. Y Ito. Ito me la suda súper fuerte. Recomiendo estirar por Eula. Eula es de los personajes más aburridos para mí de este juego. Voy a pillarme a Shao, que es el Team Movilidad, tío. Team Movilidad. Este es el personaje... Este es el equipo del partner. Porque todos son cinco, tres, un segundo, que me llaman al... Telefonillo, gente. Vengo en un segundo. ¡A lavar a la silla! Vale, ahora está subiendo. No sé qué es. No es para mí, creo. Está pobre Deku aquí. Y cada vez que oye el timbre, se cree que ha vuelto su dueña. Pero su dueña no viene esta mañana. Se me parte el corazón. ¡A lavar a la silla, gente! Voy a ponerlo en alto. Ahí. Ahí. ¡A lavar a la silla, gente! 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 ¡A la silla, gente! ¡A la silla, gente! ¡A la silla, gente! ¡A la silla, gente! Gracias. 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 Y mi dueña, ¿dónde está? No está, tío. Vale. Vale, a ver, vamos a hacer esta vaina. Pobre Kirby, nadie... Todo el mundo apreciando la silla y nadie le dice nada a Kirby. Quiero, gente, me gustaría que me dijerais... ¿Alguien sabe alguna app para, por ejemplo, dejar yo esto aquí? Así, de fondo. Por ejemplo, Kirby aquí y ahí el iPad, ¿no? Y que se vea alguna animación ahí en el iPad. O sea, es como... No sé, algo abstracto ahí moviéndose o lo que sea. Algo de fondo. ¿Entendéis? ¿Sabéis? Estaría guapo por eso, tío. Algo... No sé, una app que simplemente tenga un fondo moviéndose o algo así, ¿sabéis? Me molaría algo de eso. Ahora es tape de cinco estrellas, solo tengo albedo. ¿Me recomiendas... Ahorrar? Claro, hombre, si ya tienes albedo... ¿Qué ibas a hacer si no, no? Toma, toma, toma. ¿Pero esto qué es? Vale, gracias. Joder, 800 protos, tío, por la cara. Ok. Estos son eventos especiales que van a sudar súper fuerte. Bien, bien, Paimon. Más protos. ¿Qué gacha pone ahora ahí ahora, eh? Sí, Galvedo y Eula. Y es que esto no tiraría nada. Es que Eula... Es que no tengo nada para Eula. Para aprovechar bien Eula, tío. Yo... Entonces a mí no me gusta. Es que Eula también es física, entonces... Me parece muy aburrida. Tengo estillón de pelos, tío. De perro. Tío, ¿y este qué? Vale. ¡Guau! Vale, vale, vale. Estoy aquí ya. Por ahí arriba. Porque esas monedas brillan más. No entiendo. Dios. ¡Qué guay esto, tío! ¡Tac! ¡Santa! Tío, de verdad. ¿Por qué se cae? El inútil. ¡Hop! ¡Hop! ¡Oh, tío, qué inútil! Se resbala todo estando de frente. Vale. Ah, muy bonito. Estaba siete kilómetros. ¡No! ¡Tío! ¡What the fuck! ¡Oh, qué asco! Estaba siete kilómetros de donde va absorbido esa mierda, eh. Que conste en acta. Me dejo de ti. No sé cómo va, eh. Un menos de un minuto. Oro, let's go. No sé cuánto ha costado. Tienes a la Shogun y tienes a Zongri y supongo que también tienes a Venet, ¿no? Pues lo tienes hechísimo. ¿Eso quién yo? Yo sí, yo sí, pero claro. No uso a Zongri con la Shogun, nunca. A Zongri lo uso siempre con Xiao, porque es como... Porque es como... Xiao es un suicida, un loco suicida que va por ahí saltando como un psicópata y Zongri es como, bueno, toma el escudo para que no te mueras. No te me mueras solo. Vale, pim. Pim. Ir al desafío. Ah, está al lado de un tele por siempre, tío. Menos malo. Me va a doler luego el mucho texto, tío. Pim, pam. ¿Veis? Necesito un dash más, tío. Uy, ¿dónde está la carrera? What the fuck? ¿Eres tú la carrera, Tommy? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? A ver, cuéntame tus penas. Bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Dónde está el...? ¡Joder, está aquí! Pero vamos a ver. ¿Qué cojones...? Tío. Tío. ¿Os parece que está bien puesto esto? ¿Es esto, no? ¿O este será otro distinto? No, yo esto no lo he hecho. Xiao me sirve para eso. ¡Ah, no! ¡No! No, tío. Que Xiao no salta así y llega al borde con su habilidad. ¿Un capilla? Calculado. Aquí hay que saltar así como Heidi, tío, sin parar. ¿Pero por qué, tío? Me la lió muy perro. ¡Vamos! Bueno, no, no. ¿Dónde vamos? ¡Oh, Xiao me viene bien para esto por ese dash, eh! ¡Guay! En cuanto a movilidad, ¡Xiao siempre, tío! Y 20, xiao y 20. Los dioses de la movilidad en este juego. ¡Bum! 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 ¡Vamos! Este lo tenemos hechísimo, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, shit! ¡Quita, quuita! ¿Por dónde? ¡Oh! ¡Qué raro ha sido eso, no! ¡Buah, chaval! Hechísimo. ¡Hechísimo! ¿Sí, no? Nada, gente. Espero que este fuera al cuarto porque estaba un poco desviada la zona, ¿no? Kicking tampoco está mal en cuanto a movilidad. Kicking mola bastante en cuanto a movilidad. Lástima que sea... Lástima que sea lo único en lo que mola bastante. Vale. Vale, aquí sí que me faltan varios. Cuatro de aquí. Y cuatro de aquí. Bien. Vamos a... Antes de ir al siguiente. Vamos a... Tienda. Esto me la suda. ¡Oh, shit! ¡No tengo nada de esto! Quería que se compara... O sea, que esto es solo para estas mierdas. Pues mierda, la verdad. Mierda. ¡Buah, hay un montón, eh! Al menos se empiezan a darte bastantes de estos, no como antes. Un poquito de... Y oro, ¿por qué no me dais, tío? Aquí sí me dan oro. 50 de 50. Y esto, ¿cómo se los consigo ahora? ¿Completa la misión, será? ¿Cuándo va a ser la misión? Ahora, vamos a poner un muñeco de nieve por algún lado. Gracias, gente. Gracias, Diego. ¡Uf, va un montón, tío! Vamos a hacer un muñeco de nieve por aquí ahora. Hacer muñeco de nieve y hacer muñeco de nieve, tío. A ver. Gordi muñeco de nieve, dilo bien. Esas medallas se consiguen matando a la megaflora de la montaña. ¡Dios! No me va a dar tiempo, tío. Son muchísimos. ¿Tengo que hacer la misión? ¿Y para eso tengo que hacer todo? ¿Cómo estaba el tema? Mi ejército de muñeco de nieve. Aquí está el tercero. Solo tengo dos caras. No pasa nada. Manos. Necesito dos de cada. Bien, tengo manos suficientes. Gorro. Yes. Ufanda. Vale, guardamos. Y uno más, ¿no? ¿O qué? Debería poder hacer uno más. Recogemos recompensa y pimba. Y no entiendo por qué este es especial. Vale, es en el mismo sitio. Pero no me sale. Es como que es aquí, pero no es aquí, tío. A ver si me teleporto igual. ¿Qué tipo de recuperación de megaflora? ¿Puedes reventar la tela cuantas veces? Ya, hambre, pero... Puedo hacer eso, pero no quiero hacer eso en stream. Porque igual es un poco aburrido, sobre todo para vosotros. Si acabamos pronto todo esto, pues igual sí. Pero yo que sé, creo que es más divertido hacer misioncitos y tal, ¿no? Yo veo. Tío. Tío. ¿Dónde hago el cuarto? ¿Aquí? No, este ya está hecho. No, no... No sé dónde está. Debería poder hacer un cuarto, tío. Múñeco de nieve. Pero no me aparece. A mí no sabe. Ah, se desbloquea la acabada de la misión, pero se supone que ya está desbloqueado. Bueno, a la mierda. Vamos a hacer todo esto. O miraremos el PRT ese. ¿Qué pasa aquí? Ah, sí, sí, vale. Vamos a hacer este. Este que era... Entrenamiento de rastreo. Estos creo que no son los más divertidos. Los de pelea sí que están chulos. Pero vamos a hacer esto, va. Entrenamiento de rastreo. A ver. Of, mierda. Necesito hielo. O sea, necesito fuego. ¡Gente! ¡Gente! Se viene el personaje MLG del momento. ¡Boom! El verdadero protagonista de este juego. Amber. ¡Uh! Madre mía, Amber mamadísima, eh, tío. Qué locurón. ¡Josuadri! Muchas gracias, tío, por los 12 meses tacos. Oh, shit, oh, shit. No os preocupéis, gente, de verdad. Muchas gracias, Josuadri, tío, por el añito de resube. No os preocupéis, gente, de verdad. Que no me tenéis que pedir perdón por no pasaros por los directos ni nada. Cada uno tiene sus vidas y cada uno ve lo que puede y quiere. Y si no podéis o no queréis, a mí no me va a pasar nada. De verdad. Yo os lo agradezco siempre, gente, que podáis. Vale, Amber, necesitamos buscar el último. Amber, da gracias a que existe Zongli y Amber puede no ser desintegrada de un golpecito. Me falta uno, tío. ¡Corre! Que se me muere. Tío, ¿dónde está el que me falta? Vamos a subir aquí a ver si vemos algo. Mira que mola el diseño de Amber, tío. Si no fuese tan jodidamente inútil. Nice, sí, sí. Amber, Amber, ¿qué te mueres? ¡Maldita sea, tío! ¿Por qué le pegáis a mi Amber? ¿Dónde estás tú? Me haces tu curar Amber, tío. Rafabito, muchas gracias por ese subprime. Bienvenidísimo a la religión de los Magic Girls. Tío, casi se me muere Amber God. Eso habría sido duro, eh. No sé qué es ese salud, tío. ¿Qué coño es? O sea, ¿qué pasa aquí? ¡Ah! Pesca. Ok. Vale. El siguiente. Pesca a la mierda. Amber está traumada. Es que os lo he dicho, tío. Si se le quita el escudo de Zongli a Amber, se me muere, tío. Se me muere sin que yo pueda hacer nada. Ir al desafío. No, es este, ¿no? Vale. Vale. Pero bueno. Aquí, ¿no? Exacto. ¿Ves? Por eso es tan bueno aquí. Pegas dos ases, tío. Y avanzas muchísimo volando. Mucho más que con cualquier otro personaje. Y cuando se cargue... Pin de nuevo. Estamos para abajo. De todas formas, es lo que tenemos que ir. Bueno, la zona de mi grave debería estar desbloqueando ya, ¿o qué? Claro, es por aquí, tío. Aquí. ¿Va a quedarme aquí, gente? Amber God. Amber God en acción. Chup. Mira, mira, es la polla, tío. Es que para esto de verdad... Es que... O sea... Amber es una inútil en general. Pero para esto, ¿qué otro personaje es mejor? Dime uno. Dime solo un personaje que haga esto mejor que Amber, chat. No puedes. Amber God. ¿Dónde está el resto? Aquí. Uno, dos. Falta uno. Siempre me falta uno. Uno, dos. Y tres. Ojo, no veo nada, tío. Le he dado. Madre mía, mamadísima Amber, tío. No tiene rival. No tiene rival, gente. Amber God. Es que Amber te la da al principio, claro. Para resolver todos estos puzzles, tío. Es que no... ¿No tiene rival? Has jugado nunca al Sea of Thieves. Te lo recomiendo bastante. Con amigos es God, ya. Pero... Entre que ya no está así muy... Muy de moda. Y que no conozca a nadie que lo juegue, tío. Pues es un juego que no me llama mucho la atención. Y que hay que echarle... Demasiadas horas, creo yo. Dale, Amber. La polla, tú. Ya está, tío. Es la forma más fácil de hacer esto. Ya está. Me falta uno. ¿Cuál? Ese. Y a otra misión, gente. Y así se hace rapidito. No tienes a Amber al 90. Lo sé, es muy de noob no tenerla al 90, pero claro. Gastar tanta mora en Amber me dolería bastante fuerte. Un amigo tiene 3 de 5 estrellas y yo ni uno. A ver. Si desde que salió el juego no tienes ninguno de 5 estrellas es porque has jugado bien poco al juego. Ay, mierda. Podría haber sacado aquí a... Xiao. Voy a caer, creo que en esa roca y pillamos todo. Me anillo la de los huevos, ¿no? Vale, voy a ver si voy a esa roca, tío. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para variar he visto otra vez 7 y me falta una. Ahí está Amber God demostrando por qué es God. Pum. 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 Amber God demostrando, tío. Representando. Vale, falta uno. ¿Eso qué es? ¿Por qué no se quema? ¿Eso es una de estas, tío? No. He roto algo que no tocaba. Vale, me faltan dos. Me faltan dos. ¿Dónde están esos dos? ¿Tienen que estar ahí detrás o qué? Por aquí no se ve nada. Ahí están. Ahí hay uno. ¿Y el otro qué, tío? ¡Au! Pero, hombre. Y ahí está el otro. ¡Atentos, gente! ¡Uuuh! ¡Cambia! Me ha dado un poco de pánico porque ha tardado más en cambiarse de personaje de lo que me esperaba, ¿vale? Igual me ha asustado un poco. He visto a Amber muerta un poquito ahí. Está bien. No pasa nada, gente. No me preocupe ni por un segundo. Vale, y ahora... Y estos ya son de batalla. Gente, la parte mala es que nos vamos a quitar a Amber porque igual está demasiado rota. Bueno, ¿sabes? Para... Yo qué sé. Para que no esté tan fácil esto, ¿sabes? Vamos a volver a poner Albedo. Por aquí. O sea, es... Por darles una oportunidad a los demás, gente. Activa los tres mecanismos para no sé qué. Gente, si no activan los mecanismos, les das defensa a los enemigos. Uy, tío. Hay mucha... Uy, un momento. Podría hacer esto, ¿no? ¡Bam! Hostión que le he metido. ¡Ah! Menos mal. Sería más fácil si hubiera hecho el otro. Gente, pero... Me muera mucho, tío, cuando no sale la animación de las ultis. Me parece más guay, la verdad. Amigo, se me muere. Se me muere. Se me mueren, por favor. Se me mueren. Como que... Yo qué sé, se ve más guay. ¿Qué espera teníamos ahora con este? ¿A qué pega? 12.000. Necesitamos más, ¿eh? 2.000, pero de crit. No sé por qué no está pegando crit, tío. Que tiene... Ah, este tiene defensas, vale. Ok, next. Técnicamente, a ver, está rota porque le parten la cara cada dos por tres. La gente que se builde... Es que al final este juego lo que tiene es... Hay personajes mejores y peores, obviamente. Pero si a ti te gusta Amber y quieres usarla, le pones una buena build y Amber destroza a cualquier enemigo, ¿sabes? Lo que pasa es que... No va a ser la más rápida, obviamente, ¿vale? O sea... Va a haber... Decenas de personajes... Que lo hagan mejor. ¿Sabes? Pero bueno, yo qué sé. O sea, si te apetece jugar con Amber, juegas con Amber. Lo que pasa es que, de verdad, sí que se nota bastante pues lo que tienes que buildear a unos personajes y a otros. Pero, por ejemplo, yo con Kicking me gustaba mucho. Lo que pasa es que... Lo que le tuve que buildear para que fuese un DPS decente es mucho menos que, por ejemplo, a Xiaobo. A Xiaobo le he puesto cuatro mierdas y Xiaobo va destrozando. ¿Sabes? O a... O a Klee. Klee también destrozaba una burrada. Comparada con Kicking. ¿Activo esto? ¿Cómo va el tema, tío? ¿Pero puedo activar esto? No puedo. No sé, tío. No llego a entender muy bien el rollo que se traen aquí entre manos, tío. La cuestión es que se me muera todo el mundo aquí. Todo el mundo para el lobby. Pero pierdo mucha vida, tío. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Solo falta este. Tenemos que romper esa vaina. Ah, la mierda. Nice. Esto me quita un poquito de... Mira, un poquito de congelamiento. Me ha quitado nada. Me ha quitado un píxel de congelamiento, tío. Un poquito más estaría bien. Ah, o sea, tengo las piernas que a Mesa y nada, tío. Mucho pateo. Mucho pateo para lo que es. Para la ayuda que te dan, gente. Vale, es hasta aquí. ¿Cómo se llama el otro? Creo que es Pyro. Yoimilla. Yoimilla creo que tiene también algo. Vamos a ponernos esto, tío. Que al menos creo que va a ser más fácil con el banción al... Además, lo importante que tiene este juego es que si quieres hacerte el mejor equipo... Es este equipo y en vez de la Shogun Raiden te pones a sacar osa. Y es un equipo de cuatro estrellas, tío. Free to play. Y es... No sé si existe un equipo mejor que ese, la verdad. Ahora, lástima que no tengo nada de recarga aquí, ¿no? Vale, tengo este ya. ¿Hay tiempo? Sí, pero bueno. Tenemos a esta ya. Tenemos a Benet ya. Vamos a tirar esto acá. Ok, gente. Venidse. Venidse un momento. Os voy a explicar cosas. Tiramos esto. Tiramos esto y a mamarla. Vale, a todo el mundo a morirse. Venga. ¿Qué tienes? Resistencia a qué. Resistencia a qué. Que te me mueras, he dicho. ¿Vosotros también tenéis resistencias a cosas? Toma. Toma resistencias a cosas, tío. Tiramos esto. Dos. Pim. Pam. Pum. Me pasa igual, tío. Solo queda uno. Voy a ahorrarme el de la Shogun Raiden. Este equipo es demasiado potente, tío. No tiene sentido. Mi Jutao estaba albeando con la lanza de Tubal. Es que tiré por la lanza... Tiré específica. No tiré por Jutao ni un solo deseo. Pero sí tiré por su lanza. Porque su lanza es la que más daño hace. Entonces mi plan es dejarle la lanza de Jutao a Val. Y ponerle a Xiangling la lanza de... La de la pesca esa. No sé cómo se llama, tío. ¿Sabes? Porque la lanza de la pesca también va muy bien. Me alegro, Chugot. La captura, exacto. En vez de quejarte de que apenas te ha quitado congelamiento, deberías dar las gracias porque te quite congelamiento. Pues no sé por qué. Esa la tiene un amigo mío en Val. Es que en Val va muy bien, pero en Val yo ya tengo suficiente recarga de energía. En cambio de Xiangling siempre noto que me falta un pelín. Porque Xiangling es la que me interesa realmente que tenga siempre su ulti. Val tiene suficiente. Mi Xiangling... Está ahí. Y además hacer que la ulti de Xiangling quite más vida me viene mucho mejor que hacer que la ulti de Val quite más vida. Ok, aquí estamos. Este es el último. Vamos a tirar esto. Vamos a hacer el... Wombo-combo. Me falta un pelín, ¿ves? ¿Ves? Ese pelín... Ese pelín de recarga de energía, tío. Es lo que le falta. Madre mía, tú. Esa es bajada, tío. Es que es un... Es un sinsentido, tío. Que esto existe tantísima vida. Hacemos esto, hacemos esto. Hago así, aguas a... Agua. Mira, ahora ha venido muy bien. Amigo. ¡Bum! Fuera de aquí. Y hasta otra casa, venga. ¿Qué? Fuera de aquí. Nice. Nice. Está todo C6 en ese team. En los... Los cuatro estrellas, sí. Vale, está constelación 1. Vale, no puedo tenerlo constelación 6. ¡Eh! Ya están los cuatro. Gente, tenemos todo esto. Ok, entonces ahora solo nos queda... Completar la misión, ¿no? Vamos allá. Gente, no... Ha llegado el momento. Ha llegado el momento que nadie estaba esperando. ¿Sharing se usa en niveles altos? ¿Sharing es el DPS más fuerte del juego? O sea, se usa en todos los niveles. ¿Sharing? ¿Sharing es una maldita salvajada de personaje? A Miojo se le escapó Xiangling. O sea, Miojo tiene que estar arrepintiéndose muy fuerte. Muy fuerte de haber creado a Xiangling, Bennett y Xingqiu, cuatro estrellas. Tiene que estar arrepintiéndose muy fuerte. Y a sacarnos a un poquito también, diría yo. 500 y 500, ¿no? Pero ya estaría. Tenemos todo esto. Nos falta el otro. ¿Puedo utilizar a Jin como DPS? Hombre, no será lo mejor del mundo, la verdad. Pero lo que tendrás es un equipo que no muera nunca porque Jin escala por ataque. Yo tengo todos y están rotisimos. Es que son los mejores. Bennett es el mejor apoyo del juego para dar ataque. Xingqiu es el mejor aplicante de Hydro. Y si el Link es la mejor DPS para ir. O sea que... ¡Ey! ¿El texto ha sido corto? Ah, no, porque esto es para activar la misión. Venimos aquí al lado. Vamos a cambiar el equipo. Tengo que subir a estos dos al 90. Es lo único que me falta. Pero es que es mucha mora y prefiero subir como talentos. Trollicraft, muchas gracias por ese subprime, tío. Bienvenidísimo. Ese subnivel 1. Bienvenidísimo a la religión de las mágicas, Trollicraft. Igual no le hacía falta venir por aquí, la verdad. ¡Eh! Sigamos el camino establecido por el juego. ¿Con matar 5 veces a Megaflora ya tienes todo en serio? Ah, bueno. No tengo ganas de mejorar a esos 4 estrellas. Guau, pero es que son una bestialidad, tío. Ay, Eula, tú, qué buenas datas nos vas a contar. Por favor. Bla, 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 bla. A ver, el único... Matar a la flor de fuego es fácil de cojones. Entonces subir a Bennett ya... Además, Bennett se suben los talentos con las monedas, que también son fáciles de pillar. Entonces subir a Bennett ya a Shink y Shailings es muy fácil. Shinkyu, en cambio, tienes que subir a la mierda de Oceanida. Entonces ya Shinkyu puede dar un poco más por culo, porque Oceanida da asco. Oceanida es mierda, gente. Oceanida, Z, Z, Z. Es que Oceanida es muy lenta. O sea, no te requiere ninguna habilidad, porque es matar unos bichillos suyos, tío. Y es, venga, esperar que lance otros bichillos, tal. ¿Qué hiciste, Bennett? ¿Dónde te sentaste, Bennett? Gente, Amber con protagonismo de nuevo. Odio a Oceanida, es el pero jefe. Este es lo peor que existe, cien por cien. Nada, eh. Gente, hemos andado hasta aquí para que nos suelten un par de buenas datas y ahora toca volver. Qué guay, eh. Es que, tío, ¿a quién no le gusta todo esto? Parte, tío, esta es la parte más divertida del juego. ¿A quién no le mola? Pónganse cómodos que empieza el texto, ha dicho. Él me tocó en la aula y mona a la vez. Ah, mira, está bien. Vamos a ver el expande. Es que no, es que... Albedo hace cinco sillas. Por la cara, chaval. Espera... Espera las noches ya, es de noches del día siguiente, ¿era o algo? Es normal que saliera... Que Kim y Jin y Noel en la primera tirada de principiante. A ver. Que Kim y Jin es un raro. Noel tampoco igual. Noel es como... ¡Ah, mierda! Nada, ahí estamos. Era obligatorio por eso. ¡Wow, qué pasa, tío! ¡What the fuck! ¡Gente! ¿Esto qué es? ¡Stop! ¡What the fuck! He tocado a todos los botones. No sé qué ha pasado ahí, tío. ¿Cómo? Tío, de verdad, tío. ¿Pero esta mierda qué es? ¿Sabías que Grefg lleva cuatro días en directo? Madre mía, tú. ¿Qué dato tan interesante nos acabas de concaer, bárbaro? Debe ser el primero... TheGrefg debe ser el primer streamer en estar cuatro días en directo. Porque, fijo, eso nadie más lo hizo antes. Y es un dato súper interesante que tiene ahora mucho que ver con nuestro stream, tío. Menos mal, menos mal que viniste a darnos el dato. Te dijeron que esperaba que lo hacéis y tú viniste dos días después. Ahí todo el mundo. Tío, ¿este no viene o qué? Qué buen dato, coño. Pero si streams de varios días de largo lo hace todo el mundo ya. Como se ponen a dormir, pues ya está, tío. Eh, pero, coño. Sí, imagínate yo que soy un streamer así mediano. Mediano pequeño. Cuando me dio por hacer un ampliable, me podía haber pasado 24 horas. Pues imagínate de Grefg. Va a estar hasta el mes que viene en directo. Pero como... Yo lo pasé que lo hice en el tirón. Pero claro, hay mucha gente que es como... Just sleeping. Y se ponen a dormir 8 horas y a seguir streambos, tío. No sé. Antes, cuando antes de ir a hacer un 48 horas, se pasaba 48 horas hablando, tío. 48 horas delante de la cámara. Ahora... Ay, tío. No se callan, de verdad. ¿Qué haces de Vals? ¿Qué haces de Vals? No, ¿qué hizo Torete? ¿Torete qué hizo del tirón? Esta es la generación de streamers que duermen, tío. Es que no puede ser. Sí, ahora para lo de completar las horas de Twitch, tío. Los streamers han... ¡Eh! Mi clon. Los streamers han desarrollado, pues, streams que les permitan llenar esas horas. ¿Que hay que dormir? Pues se duerme. El comando de chat, consejo. Era exclamación CC, pero tú no puedes usarlo. Es solo de mods. Es que no sé, no sé cuántas instructores, pero no tengo ni idea. ¿Qué es esto, tío? Lo bueno es que ganas una pasta increíble si haces un extensible. No mucha más, que de normal. Solo porque están más horas en directo. O sea, sí que es verdad que la gente suele apoyar más y suele regalar más suscripciones para que tú estés más horas. Pero yo qué sé. O sea, no es que digas... Has cobrado siete veces más que el día anterior. O sea, por dinero, los especiales no se hacen, tío. Se hacen, al menos yo. Yo cuando hago un especial extensible, un especial y tal, es... Pues por hacer algo distinto. Por... Por celebrar algo. De una forma guay para todos. ¿Sabes? Porque podéis hacer sufrir al streamer. Vale. Joder, tío. Se acaba el texto. Me dan protogemas para entrar en más texto. Yo creo que ganas lo mismo porque las subs que te den, te las darían más tarde, pero te las dan en extensible para que estés más tiempo. No, hay algunas subs extra. O gente que no se había suscrito, se suscribe ese mes para tal. O hay gente que dona más subs. O sea, ganas algo más, pero que no... No es lo que más te rende. A ver si sois todos superhéroes, tío. Que alguien lance viento o algo, hombre. Los streams de dormir, esto es... Claro, eso sí te ronda. Eso sí te renta. Si te pasas 8 horas durmiendo y la gente se va suscribiendo mientras duerme, joder. Eso te reta. ¡Hala, qué mal, Trollicraft! ¿Qué tenemos que hacer? Bien. también renta porque mientras salen anuncios sí pero los anuncios es un porcentaje bastante pequeño de lo que ganamos en tweets venete curate curate tú solo yo oficial yo oficial muchas gracias por ese subprime bienvenidísimo a la religión de los mágicas a jugar esto cual cookie clicker al beto está como lo pronuncian vamos a ver dónde estás amigo justo te habrás caído por aquí no pues no el sitio ya podía venir a ver cura todos que es killer tío ponte clic en la rueda hacia abajo si no pasas del tirón no por eso me jodería cuatro juegos aquí está para que lo hemos buscado entonces tío o sea todo esto ha sido perder el tiempo o sea literal perder el tiempo se ha caído hay que buscar albedo lo buscamos no está nos reunimos aquí y de pronto llega el que pasa que tanto había perdido no a seguir tío bella relleno de mierda te meten tú es muy bestia y muy bestia no eso de lleno no que va no que va el mal que siempre se le renueva la sub muchas gracias marc por ese por ese resucitado de meseta pues tío estuvimos hablando del viaje el otro día y seguramente suba a su a la charlita al canal secundario porque estuvo muy guay estuvo muy guay pero yo me lo pasé muy bien hoy os subo un vídeo que grabé en el viaje vale de además estaba señorita hud 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 está de symphony y está ray en el vídeo también eso y espero que os molé bastante al menos que yo me lo paso muy bien grabándolo una bla 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 ah un invierto dame algo que hacer juego la cuestión aquí sería o me das algo que hacer o me pones todo el texto del tirón pero no me hagas un poco de texto ahora anda hasta aquí otro poco de texto ahora clica en estos dos sitios ahora otro poco de texto ponme todo el puto texto de golpe y no me coma la cabeza pero no me rayes tío instalar un auto clicker no funciona un auto clicker aquí ojalá funcionase no se acaba o sea entiendo que sea mucho texto pero es que no no si yo no digo que sea una mierda o que o que a alguien no le tenga que interesar lo que digo es que me toca los huevos ese es un botón de de skip un puto botón de skip solucionaría todo esto pero entonces yo estaría menos horas jugando al juego que es lo que le interesa al puto mi hoyo para poder decir mira cuántas horas se juega mi juego al mes mira mira cuánta gente tengo atrapada porque me jugó a la polla habla con amber vale ahora habla con eula que está justo lo ponen todo de golpe tanto relleno para que después de una espada cuatro estrellas ya es como su atención de sufrir por la espada sabes dalax muchas gracias por ese subprime bienvenidísimo a la religión de los magic arts dalax ahora ahora albedo es malo gente pues albedo si te tienes que enfrentar a eula que algún mal futuro y a bennet bennet está ahí y igual play de albedo y un las cinemáticas están guapísimas o hambre haciendo cosas porque tira hielo albedo tío o pérez tiró la última gaste albedo visto está guapísimo tío si todo fuera así el albedo real ya haré ya haré das de la mirada de puestos a la vista si todo fuera así me interesaría todo mucho más tío o es una super flor mola me falta aquí un poco de palacio un rider y gente atentos atentos a ver cuánto dura esto pues está aguantando bien a no tiene frames de impurecibilidad tío qué puto asco de verdad bueno tampoco tiene tantos ves aquí le falta otra vez le falta un poquito a hacia el limpio se murió me estoy congelando albedo ayúdame mira marco me estoy congelando os corro bueno vale ya está ya nos quedó claro todos el mundo si albedo se separó pero en verdad era malo por algún motivo la flora se disfrazaba que conste que todo esto es porque paimon quiere un zumo me lo estarás diciendo en serio me lo estarás diciendo en serio jorge rey oh dios oh dios mío es como lo de goba creo que el evento de goba fue lo más exagerado que he vivido yo en este juego de mucho texto o sea en plan de 40 minutos esquipeando texto o sea imagínate el que se lo lea o sea yo 40 minutos esquipeando texto imagínate el que se lea el texto que se habrá pasado hora y media leyendo un texto para que me cuenten la historia del puto goba que ni siquiera es un personaje es lo que usa paimon o sea paimon no es shanling de fucking goba tío que me congelo porque no hay nada aquí tío bueno regresa el carpamento ok mola más lo del zumo hombre no sé si mola más pero es más corto y se agradece se me rompió la equis por esta mierda de evento ay dios tío a mí se me está desgastando el teclado solo por esto el teclado también está lleno de pelos de decu tío que tengo que hacer varias cosas que aún me queda otra misión y ya llevamos una hora aquí me he pasado más tiempo esquipeando texto que haciendo todas las misiones de antes un buen evento a comprar otros prefectos me voy a comprar un ratón malo solo para saltar texto aquí yo pongo el automático y me pido a comer algo ya pero es que cuando tiene una opción de elegir de width aunque sea solo una opción ahí en vez de a vellados se te pausa es una mierda dios mío me gusta el pan muchas gracias por el result de 5 meses tacos y el spam código este en la tienda de fortnite y de pampling gente código este en la tienda de pampling ay dios mío ves en esos momentos yo lo veo automático y en esos momentos se para el texto ves aquí se para tengo de clicar es absurdo por alguna razón no recuerdo hay una expedición en espinada que se entrena tendrán que albedo era impostor que hizo 20 como es básicamente eduare el rick gente aquí mixta con maestras fumadas del director de henshin la megaflora que mata está en energía vital del dragón que murió en espina dragón y por eso se transforma tío en vez de sacarte al dragón te sacan una megaflora tío eso es un problema muy grande el henshin no sabe hacer enemigos sabes es como ya tengo esta pues la voy a hacer ahora de eléctrico de fuego de hielo inventate un enemigo nuevo tío vale vas a cargarnos a esa megaflora a ver que tal uy va me salí de aquí abrí discord un segundo vale aquí está ¿no? destruye todos los frutos bla 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 a ver dios tío es que encima son cosas muy en concreto ¿sabes? vamos a primero ver la megaflora a ver que tal claro lo mismo con los cubos es que no saben no saben inventarse enemigos interesantes enemigos divertidos tío oh nice vale esto es el evento nuevo esto tengo que hacerlo también vale megaflora ok ah no eso es para vale 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 joder pues son más de 5 veces ¿eh? si me dan 300 por cada vez mierda tengo todos en cooldown tío vale necesito un poco más necesito un poquito más para este qué tal vale ahora gente vamos a ver qué tal la megaflora ¿ok? veamos qué tal la megaflora pim se está curando la muy perra se cura tío seguro que hay cosas que hacer ¿no? como estas mierdas ¿qué es esto? ¿no? no entendí destruye frutos eh la flor maldita pero es que esa mierda está volando esa cosa vuela tío necesito un arquero sí o sí ¿cómo voy a destruir los frutos? ah así se cura la odio estas odio este tipo de voces es una mierda de verdad super absurdos cuando quieras podemos pegar y ahora ya le puedo poder ganar a la megaflora ¿cómo está el tema? oh dios que pesados recoge esencia ahí así no se regenera joder y ahora otra vez esto tío de verdad qué absurdez qué absurdez tío a su cura la todo el mundo me dejas tranquilo un momento tío mata, mata y ahora no le puedo pegar es que es tan estúpido la forma de hacer voces de esta gente tío te lo juro ah pues está a punto de matarla la primera sin nada ya se me muere se me muere bajar la vida no es difícil pero todo lo demás es una mierda mayor daño infligido gracias esto se puede hacer con subs pero bueno creo que sería más complicado duró duras poco con tus personajes por lo menos duras poco con tus personajes no sé qué quieres decir pero mira derrota cuatro monstruos creados por los frutos arcanos vale eso es easy derrota la flor maldita sin que te golpeen los frutos arcanos que lanza los frutos arcanos aún no sé muy bien a qué se refiere pero fíjate todo lo que hay que está la corona guay que hay cinco veces mierdas aquí hay que hacerlo un montón de veces dos veces esto la corona son 900 estos son seis no puedo verlo ahora ahora vamos a derrotarlo otra vez pero esta vez voy a ponerme verdad necesito curar un poco aquí es un poco rara igual cuando le pillemos el truquito se hace más rápido dónde está albedo lo que me interesa es mejorarle este arma albedo necesito eso pimba ahora ya aumenta el 60% y es que llegamos no, ahora al 70 ¿no? y uno más al 80 tío es mucho es mucha diferencia del 60% al 80 como lo teníamos y hay que quitar una salvajada de vida con esto en fin vas a matarla unas cuatro veces gente cuando quieras exacto ahí hay algo de eso ¿no? entonces tenemos que mierda vale rompemos esa mierda tiramos esto acá lo voy a machacar me falta me falta me falta pero ahora lo hacemos vaporizados ay tío se cura enseguida asegura con esa vaina ok entendí vale entendí entendí con esta también y con esta también pero cuántas hace tío out es que fíjate me falta me falta recarga aquí me falta recarga tío es rarísimo matar estas mierdas se muere ahora sí que podemos hacer así y hacer asá y hacer asá he dicho y ese se muere pero necesito ya es que fíjate para que es ese momento de invencibilidad tío déjame pegarle directamente ya se me ha acabado vamos a recargar todo lo que podamos ya que estamos ya que estoy creo que no voy a matar más pero cargo ya a fuerza bruta va a ver tiene 418.000 de vida no es poca vida no es poca vida jika está jika en el chat vas a jugar a algo más en todo el día o suele skipear texto el juego pues gente como todos los directos jugaremos a más de un videojuego siempre lo hacemos yo al menos escucho estéis raro me escucháis raro no sé a ver nos han dado algo más oh shit venga venga solo nos quedan dos destruye todos los frutos arcanos y derrota la flor maldita pues no lo he hecho ya eso ya no lo he hecho ya tío derrota la flor sin que absorba ninguna esencia arcana vale vale eso sí que lo podemos hacer ahora pero fíjate que ya se me gasta eso tío y solo me da para comprar esto a refinamiento 5 y ni siquiera tengo la corona tío y luego faltan todos estos que este serán 50 por 10 pues este son como 500 y cada uno de estos cuantos 120 y 120 gente porque esto es un huevazo a ver vamos a calcular 1 2 3 4 5 y 6 6 son 120 por 6 720 más 500 1200 más otros 500 por la corona 1700 me faltan tío jo que asco joder que asco bueno a ver vamos a hacerlo un par de veces más para llenar los los desafíos y listo vamos a estar nos vamos a centrar en que no se regenere ok la clave aquí que no se regenere esto no es esto me da igual ahí está ahí está tenemos este vale no hay otro más otro más vale a tu casa amigo vamos rompiendo esta mierda poco a poco poco a poco poco a poco ahí hay uno de esos guatio me falta esta mina por un tubo no ya valimos ya valimos ya valimos tú es que es muy lento si tenemos que hacerlo así joder joder con el stun ¿no? esto que es overwatch o henshin impact no se ha jurado mucho esto vale ahora se va por ahí y hacemos asá me ha faltado la ulti de venen no pasa nada pero esto quita bastante vida Dios con la ulti de shanling tío la oída entera se va a la mierda no se muy bien tío wow 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 vale tengo que gastar esto que se cure y lo que vamos a hacer ahora es eso pegarle fuerte con eso al recoger la serie de megaflora no regenera no sé no sé pero a ti te hace un poco de daño los escudos no sirven contra ese daño si el daño es lo de menos gente el daño es lo de menos me está faltando estamina eso sí que me está faltando pero el daño igual con el equipo de Xiao tío acuérdate del muñeco de nieve sí pero bueno eso también es lo de menos lo importante ahora es conseguir estas cosas en este caso la corona ahora me faltan 500 más 700 y pico no sé es como tres veces más estaría pero quiero completar quiero también los logros tío los logros de aquí estos destruye todos los frutos arcanos tío a ver cómo hacemos esto tío es que claro mejor que con este equipo no tengo puntos para jugar con este pero no es esa la espera entre dos podríamos hacer eso napo si tienes alguien con el escudo puedes usarlo para no tener que esquivar tanto pero creo que esquivar no es el problema el problema es la estamina igualmente porque la estamina la gasto para ir a por los sitios a ver voy a probar primero con este equipo porque no me deja cambiar tío estamos tontos estamos tontos tío es porque estoy como en modo online este juego es imbécil tío te lo juro a ver vamos a probar este equipo a ver a ver qué tal las flores tú qué haces vale una menos next pillo esto y pillo esto y pillo esto vale siguiente misiones no es que no pienso ni pegarle tío voy a ignorarlo completamente a ver pegame o algo pues no tengo que nada me lo vas a lanzar ahora o qué ahí está este este está donde aquí venga tu casa listo o albedo con el ascensor albedo con el ascensor tío que bien me viene vale esta es la forma real de cargarse de esto sabes tú por qué oh no oh shit de dónde salió eso voy a gastar esto vale venga va me queda uno ha vuelto a sacar dos perdona le pegué le reventé todo hacemos esto ahora se puede curar ¿no? puede que hayamos hecho un 2x1 o algo pesado tío teleportándose de verdad es que lo que pasa con este es que pega tampoco es aquí pero por qué no ok ok me salí o sea esto ha sido mucho más lento pero pues que hayamos pillado otro let's go let's 500 500 500 gente nos falta nada entonces lo vamos a hacer eh vamos a hacer antes de cambiar a la otra misión tío nada no estaba nos quedará como matarlo dos veces ¿sabes? nos quedará como matarlo dos veces lo que pasa es que el inicio es súper lento tío el inicio de este boss es súper lento vamos a volver al otro al otro equipo era más fuerte comenzar no vamos a hacer lo de los perros ahora ya no puedo cambiarme igual muchas gracias kamikaze oficial el kamikaze oficial muchas gracias por el resuardo de cuatro veces tacos ¿en qué constelación tienes a Zongli en la 1? no sé si pegarle tío es que no me sirve de nada pegarle se lo rompí se lo devolví se lo lancé en la cara o qué no está aquí vale hombre hay algunos que se rompen como súper fácil y otros que le cuesta un huevo tío mierda el vila de Venom te he visto en Twitter maravillosa es que no quito vida tengo que esperar para matar le pego le pego le pego let's go le quito nada de vida tío oh y se cura vale ahora se muere pero no tengo la ulti porque la gastaba antes pero ahora sí tengo la ulti ¿o qué? vale muérase ay tenía que oh tengo el escudo bien 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 ya valimos más pesado pero bueno a ver tenemos el bicho no es difícil lo que es es lento lo que es es un poco lento pero bueno a veces se me olvida que se pierde vida con la ulti porque es lo que menos te interesa o sea no es que te afecte mucho muchas gracias muchas gracias por esos 14 veces tacos de resub hombre las vacaciones de la vida llegan pronto ¿no? último golpe dirigido a la flor maldita gente fui el último que le dio un golpe a la flor vale una más y se acabó al final en este juego perder vida si tienes un healer el que sea el que sea te da un poco igual esto simplemente para poder tirar esto vale y ya que se me curo un poquito ¿dónde está el colega? venga vuelve a caer bien buen trabajo amigo a todos nos asustaste y pensamos que nos ibas a matar con uno de fuego aquí esto es un poco más rápido porque no tienes que romperle las tres bolas esas de mierda oh se culó fuck tío este es el raro este es el que tengo que hacer así ¿no? y subir aquí en el ascensor oh dios mío mierda de ascensor y pegarle un golpe ese es el raro tío ahora yo pillo esto no sé si me sirve de algo hacer esto tío vamos a ver y si lo empiezo a pegar ahora tío es que está muy poca vida lo que necesitamos lo que necesitamos pam 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 mierda tío no tengo ahora sin la ulti este es mi problema con el chat tío sin la ulti es un inútil no vale ahora te has dado más de la cuenta por intentar hacerlo rápido tío es que me cago en la puta cago en la puta y aquí sale esta mierda vale ahora sí ahora debería poder hacer así hacer así y este se muere se me tengo que perder un montón de tiempo de ulti por culpa de esto pero bueno pero es eso que morirse y iniciado tío vaya como más guapo albedo de Eura yo no tira por ninguno soy el que tú quieras a mí albedo nunca me ha convencido mucho como sub DPS pero bueno malo no es malo no es eso es obvio vale para mamarla y con Xiao pues combina bastante guay entonces depende ya de lo que tú quieras vale yo creo que ya está no no esto ya estaba y la tienda no sé si está del todo creo que es exactamente lo que hace falta vale a mamar la gente ya tenemos todo hay algún batería support claro Jin por ejemplo 20 depende del depende del elemento que tú quieras vale vamos a ver lo de los perretes que es esto de los perretes tío dios mío estaba un poco lejos no no puedo esta visión no está disponible en el modo multijugador de verdad este juego es estúpido tío a los pequemons perdón perretes pequemons dime vamos a luchar con los perretes eso estaría bastante feo o sea eso genshin te funan secretas de las cenizas no sé qué es esto vamos a ver vamos a ver los perretes hay mucho texto aquí hay mucho texto aquí napo porque si lo hay mientras lo pasamos ¿cómo? hago un dos por uno estoy haciendo o sea que no lo sabes alguien sabe si hay mucho texto gente si me puedo comer una ensalada mientras ni siquiera soñan las voces tío no lo hay ah bien 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 quería hacer eso quería esto eso está es lo que hago aparte de la misión ah claro mejor así lo acabamos y mañana seguimos en comparación al anterior ¿no? hasta el anterior ni siquiera es que cuando ni siquiera hay diálogo tío sabes que es lo menos interesante que puede existir voy a ver este zumo por lo menos se me ha olvidado se me ha olvidado mejorar la espada de albedo es una historia de perretes podría ser de de magigar que no me la leo rescata rescata tres animales ah vale aquí están las cuatro misiones esta se desbloquea mañana bueno mañana no en dos días siempre tienes que sumarle un día más porque cuando vas este día te pone horas un lugar rescata dos animales ok ok estamos ahí vale eso por un lado por otro lado quemando aquí ya si no he hecho nada ah esto era el otro vale 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 ok no me quejo no me quejo dos nivelitos por la cara tío pima vale ahora refinamos al tope esta espadita tío es que tener esta espada refinamiento 5 pues está bastante fino y si mejorásemos esto tío a ver no es la que está si no es la que está no me sirve voy un momento a ver que puedo craftear es esto puedo craftear dos y tres gente que tengo la espadita de albedo a tope y tres ya está todos todos los que me hacen falta y ahora vamos a matar un momento aquí a estos coleguitas que son muy majos muy majos muy amables ahora hacemos esto y salvamos a los perretes esa siempre se me escapa tío esta no me pilla a Zonly porque como es más alto llega a algunas zonas que o sea algunas mariposas de esas que otros personajes no sabes la altura está op en este juego chat también hace pique en sitios que otros personajes no vamos a cargar estos que están aquí además probamos un poquito lo de albedo y ya está la altura es el meta aquí gente todos estos son bastante altos ¿no? Jin y Zonly más o menos albedo sí que es un poco más bajito y xiao denle gente dale amigo a ver esto que tal tío yo no noto mucha diferencia el cabrón tío se queda ahí 11.000 tío pero ya quitaba 11.000 antes ¿no? hay habido mucho caos vale vamos a hacer esto tiramos esto y me caigo aquí en medio y empiezo ¡eh! 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 ¿voy a morir? no aún tengo aún tengo la protección de Zonly y Ale bien me han tocado había varios murados ¿verdad? uff ¡ah! ¡es una taza de mierda! ¡qué asco! solo quiero ver lo que me faltaría a mí me quita 27k cuando hace crítico pero que y que artefactos lleva tío ah igual no los tengo muy chetados porque pues sí ah claro los tengo todos a cero menos este claro vale bueno bueno el año geo está ataque es que este es el que me faltaría por defensa tío pero no tengo ninguno de defensa todos son de ataque este está bien pero este es vida es eso también te digo que me falta un poquito de Mora oh mira cuidado eh a ver cuidado dos justo subimos el talento eh subimos el talento de Albedo tío al nueve que me sirve y aquí esto podemos hacer cuatro nada muy pocos muy pocos cuatro es uno de estos extra y podemos hacer dos tío esto es una mierda de farmear eh esto es una mierda acá de farmear tío me he llamado uno más gracias a Carosa pero podemos subir esto ahora pim pam nice nice 227 de su defensa ¿ves? me falta el reloj de la defensa tío y ya estaríamos rotísimos claro me falta hasta 18 ¿sabes? vente a la mierda es que 18 tío son un montón son un se pasan tío se pasan puta mierda vamos a ver lo de los perretes ¿qué haces tío? uff que esco le tengo a esa carosa a craftear si necesito justo 12 y me da uno más preciado 11 no me lo da ya si es un poco random pero vamos que te da la vida cuando igual te da dos o tres extra y dices ¡buah! por suerte en esta misión no es necesaria la violencia bien y eso es una suerte o eso es mala suerte vale vale va ya rescatar a los animales oh qué guapo ¿qué es esto? ¿por qué no veo ninguna cosa? a ver vamos a 0 de 3 animales rescatados me equivoqué el botón ah mira están vigilando tío ahí hay un animal para rescatar llevan katana tío los perros what the fuck ¿qué le hago? ¿qué le hago? no le puedo pegar tengo que equiparme algo no sé qué de red gente ¿qué tengo para que que me equipo? la pokéball pero no tengo la pokéball mierda tengo que pegarle un perro tío no le puedo pegar anda la bola verde a esta cosa vale 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 ¿qué le ha hecho a mi animal? ¿lo he pillado o qué? no sé si pillo el perro ese gente son invencibles ¿o qué? me hizo un clon de sombras gente un jutsu vale esta otra vez ya está ¿no? tengo un animal vale vale quería comprobar una cosa así que lo puedo empujar no, no puedo no puedo están rotísimos los perros vámonos 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 jaja so long gay bowser voy a ver otro animal allí entonces vamos a hacer la clásica pim pam y llegamos directos al animal lo pillé ¿no? bien y nos vamos está gracioso tío ay vale vale ¿ahora qué? ¿ese es otro animal a rescatar? y si entonces claro cuando me ven atentos gente ¡no! perro jejeje ¿la pilláis? ¿qué? uy me equivoqué el botón pero ¿me ha visto? ¿cómo me ha visto? si soy invisible tío está gracioso o sea no sé está bien está bien tío es raro está gracioso vamos a subir hasta allí tremenda la demo de leyendas arceos ahí está está guay hay más seguimos rescatando aquí eran tres y aquí eran dos hoy esos son los dos logros que había joder si ha dado un paso tío hola a ver amigo a los perros no puedo pegarles pero a vosotros a vosotros os machaco la fucking existencia ¡pam! ¡pam! ¿qué? ¿qué queríais? ¿os gusta atrapar perretes? su kit toma atrapado estos perros mierda justo he gastado la ulti contra los más tontos tío y me faltan los los difíciles 12.000 de crit tengo que subirme eso a ver sal perrete eres libre vale ¿dónde está el otro? ¿ves? venet lo subes con esto ¡ah! que están los dos aquí ese se parecía a Deku muy bien pues ya estaría pensé que luego podría luchar con los perros en plan de lanzarlos ahí perro ninja contra perro acuático ¿sabes? bueno pues cuatro misiones de 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 liberar perros no sé no es el evento más divertido pero salvas perretes tío ¿no? pues eso tengo mucho más hago el camino de retorno hostias tengo aquí esto aún ¿sabes? vamos a hacer esto porque esto ahora está ahí vamos a hacer ¿qué necesitamos? ¿quién de todos necesito algo de esto? para la Val tal vez para Val tal vez a ver qué tal va Val de talentos de talentos 9 y nivel a ver no creo que le gaste una corona aquí a Val pero solo tengo dos y necesito cuatro extra ah no tres extra no sé quién gastarle la corona o sea en este equipo igual a esto deseable puedo gastar la corona aquí le podría gastar una corona pero estos tengo de sobra o sea es que solo necesito la de Rosalía aquí son dos y dos en la siguiente son cuatro seis y diez me sobran o sea para Xiao tengo de sobra esta tiene seis mira para esta me faltarían algunos porque son seis diez cuatro y aquí tiene todo sin mejorar vale vamos a pillar también esta vamos a hacer rápido vamos a hacer rápido primero a la Rosalía ¿con quién me cargaba yo a la Rosalía? la vemos Rosalía gente ya sé que no es esa vale pero yo la vemos como quiero tengo siete coronas y tres personajes coronados ¿cómo te faltan tantas coronas? no sé yo tengo todas las coronas que han salido yo tengo las habilidades que quiero las tengo coronadas a Diluc lo tengo coronado a Ayakara tengo coronada a Klee la tengo coronada tengo coronado en la ulti de Bennett la ulti de Shit la ulti de Xingqiu la ulti de Xiangling yo tengo coronadas cosas clave bueno no no sé no es que me falten acabo de decir que no sé en qué gastarlas ah ya se va ya valió este se lanzaba ese era otro ese era el cubo uy odio este voz tío de los semanales es el peor Tartaglia es el único divertido de verdad ahora y el dragón es divertido porque ahora dura poco madre sí muy bonito y casi prefiero el hielo necesito un poquito un poquito de ulti de Jin la verdad un poquito de ulti Jin aquí está solo un pixel de ulti por favor Jin vale el problema de este equipo es Xiao tío que cuando no tiene esto es tan inútil ahora cuando lo tiene estoy perdiendo mucha vida tío seguro seguro a Xiao lo que pasa es que curará si es una mierda que lenta es este pos voy a curarme ah tío es que si al menos bajase rápido esto vamos a tirarle esto ahora perdemos el doble de vida le quitamos mucha también mierda si me quedo aquí tío si no toco el suelo no me me quita tanta vida si bueno haría que no eh lo puedo romper también joder que pesada tío quieres quedarte quieta ya en un sitio de verdad oye verdad solo le puedo dar un puto golpe y se va oh dios este este bicho de mierda sabía tío muérete 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 vale vale vamos al otro vamos al otro pa 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 nos pasamos este rapidísimo también y ya está tío y otra cosa cuál es el arconte que más te gustaría ver en el juego la verdad a mí eso me la suda muy fuerte a mí si el personaje mola mecánicamente me gusta que sea arconte o no me la suda bastante este o este tío con cuál me lo puedo bajar antes tío me falta kazuha para este equipo y este equipo me encantará pero me falta el puto kazuha que rabia tío vamos a vamos a hacer esto y ya está ah bueno tengo todo cargado ya dale bro dale dragón sin vamos a ver que bien nos lo pasamos dale dragón sin y si le falta nada vale vamos a tirar aquí una uva pegamos con esto pegamos con con no qué cagada tío me he equivocado tío pulsó la cueva de la ee ok no pasa nada aún así creo que debería poderse si no hubo mucho problema la verdad si no costó demasiado se lo bajamos rápido me ha tocado una de estas guay me ha tocado uno de estos guay let's go vamos a hacer el último que es tartar ya solo porque es divertido tío tartar le siempre mola tío no kazuha gasta este verdad kazuha es este no esto no donde está kazuha es un cuerno de estos o algo de eso vamos a hacer este porque necesitamos a kazuha no sé no lo tengo es que kazuha bueno no sé si kazuha se gastó bastante vale aquí vamos a ir con el equipo de los escudos este me sirve este me sirve para este bicho tienes a zon ganas tengo que ver la intro tío vamos a tirar esto ya curo un poquito a mi xiao hola what había desaparecido el tipo que aparte de curarlo le bajamos que había que bajarle como un tercio ¿no? como un tercio que es algo tal que así ¿no? se fue la madre que lo parió odio este tipo de voces tío es que es tan estúpido vale va tío sal nada ya está ya no le puedo quitar más vida no le puedo quitar más vida o sea que ahora tiene que hacer su movida de mierda este voz tío o sea rosalía molesta porque te quita vida injustamente y tal pero pero este voz es absurdamente lento no tío antes sí ahora es cuando no le puedo quitar vida que rabia ahora yo he oído todos los voces de geo a mi eso me da igual pero pero los frames esos que tienen invulnerabilidad que hacen que el boss sea más lento tío déjame meterle así hostias tío como al como al paja como al dragón mira ya no puedo pegarle ya no puedo pegarle estoy vulnerable ahora no puedo pegarle o sea le estoy machacando aquí el estómago tío pero al boss le da igual es invencible voy a dar counter de geo geo no tiene counter un man doble o va a hacer eso ahora entonces hacemos así ah no tengo aún la ulti tío ahora sí y le pegamos le machacamos y le pegamos y le pegamos y le pegamos doble golpe tío estoy quitando muy poca vida y se va y se va es muy asqueroso tío le pegamos le pegamos le pegamos con esto y con esto y más o menos el tipo se cae y se me calma otra cosa muchas gracias triple j por el medio añito tío seis meses aquí magic and shiny muchas muchas gracias por ver el canal tienes hallado con constelaciones no lo cual deberías saber porque eso es súper súper fácil de ver la primera constelación te da tres cargas y yo solo tengo dos ves esto nos vale porque así pillamos esto bien muy lentísimo chaval pero bueno algo me llevo y lo del retorno que nos falta la vida esto está entero no derrota dos jefes es verdad que no valía ese como jefe tío tenemos que derrotar un jefe también bueno eso lo vamos a hacer un poco rápido ahora vale completado 16 encargos vale gente vamos a completar esta eso igual los encargos los hago mañana tío son rápidos tío vamos a derrotar a un jefe un poco rápido vale yo tengo ganas de mejorar personajes ya que estoy cerca de 5 estrellas del perma del perma ah del banner es que permanente claro a mi si me salieran constelaciones de Jin la verdad no me quejaría Jin me gusta mucho ay tío lástima que no tenga las putas ultis solo tengo esta y todo ahí tío ahora ya está se acabó ya está eso me cuenta a mamarla es que esos bosses ya no los quiero para nada tío cuál es el boss de Kazuha ese tendría que haberlo hecho quién es Jin Diluc no es el único personaje eh Diluc no me disgustaría vale 16 encargos del día para vamos a los encargos del día y a mamarla debería estar aquí let's go hombre pero a todo a todo el mundo le cuesta vencer esos bosses la primera vez pero cuando ya estás un poco chetado es como si bueno hola amigos que tal es que tío me gusta mucho valer este equipo porque hasta ves solo simplemente sin Q con Val se pone a hacer electrocargados y a mamarla esto va a de pillar los suministros toma te me quedas aquí vale y yo me voy a buscar cosas ¿dónde está el otro? y a oír estos son rápidos por lo menos tío vale next justo al lado justo al lado pero no puedo ir volando como dicen los sabios DPS igual a Diluc puede solo eso igual a cuando salió el juego ahora mismo Diluc no entraría ni en un top 6 mejores DPS creo yo pero eh me sigue gustando como funciona Diluc es que es que es que donde estés ya alguien como DPS tío quien necesita más DPS de verdad donde estés al inicio al inicio del juego cuando la alternativa de los DPS era Keking o Razor coño pues Diluc obviamente pero ahora cada DPS que ha ido sacando es mejor que Diluc no más divertido porque a mi Diluc me sigue pareciendo los personajes más divertidos de jugar mecánicamente ah tengo que recoger partículas yo quería querer ir del lugar A al lugar B pírala que bueno gente la estrategia chavales ahora pillamos esto ahora pillamos esto ahora pillamos esta ¿cuántas me faltan? 5 7 ¿no la has pillado? ahora pillamos la otra no se me acabó el ah ya están todas ok ok creía que se me había acabado eso ok ok y por último esto si el bot de cazugas es el samurái lo pillamos el otro día esto es lo de defender ¿no? este también es un poco lento el desafío este tío no es difícil tío pero te están tocando los huevos aquí gente solo quiero acercarme un momento para hablar solo solo quería hablar pum ese golpe que mete tío la opción que mete Val me flipa cada vez que lo hago se me mueren ahí solos y se muere todo el mundo solo pues ya tendríamos todo esto gente pues ya tendríamos todo esto se acabó el waifu simulator me falta solo esto que ya lo haré porque es que hacer líneas ley me da un pelín de pereza ciertamente porque no lo necesito entonces hay lo mejor 20 y así te lo pasas medio rápido sí 20 cuando reúnes esos bichillos aún así usas la ulti y reúnes una oleada pero no la siguiente si salirán todos a la vez un poquito más fácil voy a pillar mis protogemas gente que no se volvían voy a por mis protogemas gente a nadie pasa que al final yo siento que el el lugar de como tu casa ¿sabes? es mustang tío ya solo llego solo vengo a mustang ahora mismo únicamente para craftear cosas guardas o tiras no lo voy a guardar yo no quiero ya tengo albedo no necesito más albedos quiero al perdón quiero a la constelación de Xiao porque no me interesa Dito tampoco solo me interesa Kazuhi Xiao ahora mismo mierda yo estoy en Liyu al lado de Gaterin de Liyu me voy a mustang para craftear y esas cosas yo es que hago eso siempre para craftear me vengo siempre a mustang en Liyu entiendo que Liyu es incómodo para craftear y todo el rollo está lejos del spawn pero en en Inazuma no y aún así me voy a mustang no sé tío es como mi hogar es como que vivo aquí ganju o shen he no sé quién es ninguna de esas o sea sé quién es ganju no sé quién es la shen heen no sé si gastar la resina en esto tío sí porque total no la voy a gastar luego si no la gasto y luego no la voy a gastar si puedo craftear una más de esas y si no ya está songly hace cero hace lo que tiene que hacer sí sí songly con constelación cero no necesitas nada más vamos aparcado justo justo a la mierda todo ok gente vamos a cambiar de juego vamos a ir a los monetes para comer no iba a jugar hoy al balón pero vamos a jugar un poquito al bonus para comer y luego cambiaremos